Más que Vencedores es una iglesia viva en Cristo Jesús, que va creciendo y fortaleciéndose por gracia de Dios. Cada año podemos ver cómo se van transformando las vidas mediante el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Por esto, trabajamos para transmitirla a través de los medios y ministerios, dándole a Él toda la gloria. Medios. Más que Vencedores cuenta con dos programas de radio por una de las radios más escuchadas, Obedir a FM. Por un lado, Fe Práctica, dando consejos que sirvan a las personas para accionar su fe de manera práctica en su día a día. Y por otro, Fundamentos, que nos da herramientas para defender la fe desde la razón, a través de la apologética cristiana. Además, marcamos presencia en los medios escritos como libros y en la columna del diario La Nación, exponiendo la Palabra de Dios de una manera masiva y eficaz. En la TV, estamos en Canal 13, llegando a todo el territorio paraguayo. Pero Dios nos desafió en nuestra fe a romper los límites de nuestras mentes e ir más allá de las fronteras de nuestra nación. Estando, desde el 2019, en la cadena internacional cristiana en español más grande del mundo. Enlace. Alcanzando a millones de personas en más de 60 países. Redes sociales e internet. Los medios digitales son fundamentales. Como iglesia, marcamos presencia en ellos a través de las cápsulas, podcasts, infografías, publicaciones en redes sociales, listas de difusión y transmisiones en vivo de los servicios. Siendo todo esto una herramienta a otras personas para compartir la Palabra de Dios. Entendemos que somos llamados a seguir creciendo mediante una actualización e innovación constante para llevar la Palabra de Dios creativamente e impactar a las nuevas generaciones. Escuela Bíblica. La capacitación y el estudio de la Palabra es y será una prioridad en MQB, siendo parte fundamental del sostenimiento de la Iglesia de Cristo. Este año tuvimos la incorporación de nuevos maestros y casi el doble de alumnos. Más de 500 se recibieron en los distintos niveles. Se incluyó en el 2019 capacitaciones en consejería bíblica y cursos para nuevos creyentes en la fe. Creándose también alianzas con ministerios e instituciones educativas teológicas para el mayor crecimiento y fortalecimiento de los creyentes. Sanidad interior. Ser sanos de forma integral es muy importante. Es por eso que contamos con talleres y cursos de sanidad interior. En ellos, tanto hombres como mujeres buscan ser renovados en sus emociones, superar las malas experiencias y tener esa sanidad que solo Dios puede dar. Retiros. Los retiros son esenciales para el crecimiento espiritual y la coinonía entre hermanos. Hemos pasado unos fines de semanas en las cuales la presencia de Dios han sido palpables y donde cientos de hombres, mujeres y matrimonios fueron transformados, sanados y edificados por el poder de su Santo Espíritu. Fortaleciendo así a familias enteras que serán y son de bendición para la sociedad. Ministerio de Alabanza y Arte. Este año estuvo marcado por eventos que realmente impactaron, no solo a la iglesia, sino que trascendieron las fronteras de la misma. Eventos especiales como el de Semana Santa y Navidad, donde cada persona pudo desarrollar sus dones y talentos para la gloria de Dios. Además, seguimos creciendo con los integrantes del ministerio, incorporando al mismo nuevos valores y creando así nuevas bandas de músicos y cantantes, ministros que ayudan y sirven a los demás. Hombres. Como cada año, tuvimos nuestros retiros y reuniones de hombres. También el tradicional encuentro y evento denominado Amigos de Verdad, llegando a muchos varones de todas las edades con el mensaje de salvación por la primera vez. Mujeres. Ser llenas de gracia es lo que buscamos en el Ministerio de Mujeres. Todo ello a través de los retiros, encuentros y consejerías, en donde son reafirmadas en su llamado, dejando el afán para buscar aprender de Dios y ser más como Él. Matrimonios. Tuvimos nuestro congreso Hablemos, donde los matrimonios fueron desafiados a aprender a comunicarse y fortalecer así ese vínculo perfecto del amor, para restaurar vidas y familias. A través del curso MIN, alcanzamos este año a tantos matrimonios, ayudándolos a vivir la vida familiar y matrimonial, conforme al propósito de Dios. Niños. Buscamos formar una generación comprometida con Dios y su nación, que desarrollen una relación personal con Él y puedan tomar su palabra como guía, disfrutando de la etapa de su niñez. Esto lo hacemos con clases dinámicas, campamentos y retiros, donde pueden aprender jugando según su capacidad. Todo el plantel de profesores voluntarios también son formados y equipados para la enseñanza en la iglesia. Juveniles. Los chicos y chicas de 13 a 17 años tuvieron discipulados y actividades en donde se les fortaleció su identidad en Dios y el valor que tienen como seres humanos, haciéndoles saber que sus vidas importan y que son ellos la fuerza de cambio que puede fortalecer su generación. Jóvenes. Con los jóvenes seguimos creciendo, activándolos en su llamado en el servicio a la obra del Señor. Realizamos retiros y campamentos donde la manifestación y el estudio de la palabra de Dios trajo libertad, esperanza y restauración a todos. Además, tenemos un discipulado activo, donde son instruidos y formados a la imagen de Dios mediante su palabra. Nuestro evento anual, Libres para Adorar, es tradición cada año, siendo una herramienta donde se consolida a los jóvenes, aprenden su palabra usando sus talentos y dones para glorificar a Dios. Ministerio de Intercesión. La oración es indispensable para todo creyente. Por eso, mediante el Ministerio de Intercesión, compartimos los devocionales diarios, realizamos las vigilias congregacionales y fomentamos los tiempos de oración y las antorchas para mantener encendida la comunicación con nuestro Creador. Consejería. Brindar apoyo a las personas en distintas áreas de su vida es lo que logramos con el Ministerio de Consejería. Cada consejo, cada reunión, son orientadas y guiadas por la palabra de Dios, llevando a las personas a la cruz de Cristo para su completa restauración. Perseverantes. Aquellos que son marginados o rechazados por la sociedad como consecuencia de sus adicciones, son recibidos y cuentan con un espacio para su restauración a través del grupo de apoyo Perseverantes. El apoyo no solo se les da a las personas adictas, sino también se brinda un apoyo a sus familiares o allegados que se reúnen en paralelo. Han pasado cerca de 500 personas con adicciones por Perseverantes en estos años, con un promedio de dos familiares por cada uno. Hemos tenido altos y bajos, pero es gratificante y motivador ver lo que el Señor es capaz de hacer con personas y familias enteras. Huellas de amor. Más que vencedores, no está aislada de la difícil situación social. Y ante esta necesidad, es creada la Fundación Huellas de Amor, que mediante programas y proyectos busca generar un impacto social en las personas y su entorno. Dentro de la Fundación, con el Proyecto de Sexualidad Pura, se iniciaron campañas de prevención del abuso sexual, con un entrenamiento para padres y docentes. También se habilitaron grupos de apoyo para personas que sufrieron de abuso sexual en la niñez. Actívate. Ayudar y servir al prójimo es una ordenanza divina. En MQB no estamos ajenos a eso. Y a través de Actívate, estamos ayudando socialmente a varias zonas y personas con un excelente y capacitado equipo de voluntarios. Comprometidos con un alcance impresionante en hogares de ancianos, visitas a hospitales, cárceles y asistencias a niños en situación de riesgo y vulnerabilidad. Bendiciendo a familias enteras con asistencia alimentaria, médica, peluquería, refuerzo escolar, apoyo jurídico y civil y, sobre todo, esperanza y amor. Ministerio Carcelario. Con el Ministerio Carcelario, hemos trabajado en llevar esperanza y libertad espiritual a los cautivos, extendiéndoles la salvación que da Cristo. El año 2019 se realizó un evento en donde se proveyó de alimentos a unas mil personas en el pabellón donde se encontraban los más marginados, dándoles así el alimento para el cuerpo como también al espíritu, a través de la palabra de Dios. Servicios. El crecimiento de asistentes es una realidad y para poder abarcar a todas las personas con comodidad, contamos con seis servicios semanales, los días miércoles, sábados y los cuatro servicios dominicales, donde las personas se acercan a adorar a Dios y a recibir de su palabra que los llena de esperanza, visión y, sobre todo, salvación. Dios nos muestra su gracia a través de las personas que asisten y voluntarios que trabajan en servicio a los demás. Grupos Hogareños, para acompañar el rápido crecimiento que la iglesia está experimentando, se duplicó la cantidad de nuevos grupos hogareños en diferentes puntos de Asunción y el Departamento Central. MQV sigue creciendo y vemos la gracia de Dios transformando vidas y familias para su gloria y honra. Más que vencedores, 19 años transformando vidas. Gracias. 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 Gracias.